Es que ustedes son como Vilma Pica Piedra y Pedro cuando están enojados que... No, es que fíjate que a veces yo a veces les estoy para decir José mire venga a hacerme tal cosa Chefe, José Cariño Mi vida como decía aquel día Yo siempre le digo, no porque yo nunca le he tratado de mi amor ni nada de eso Yo siempre le digo, Honey No, nunca te deja palabra No, es que yo veo que la relación de esta bicha es bien simple Mírame, Honey es decir Pero ya comprobé yo que no es de parte de José y no que es la griseña O sea, yo no, no, o sea, yo no te puedo... No, pero es que tal vez enfrente de uno ya escondidita yo digo que... A la vez, tigris, tigris, no creo que ojalá estén... Con penita, ¿verdad? Ajá, ajá, o sea, tiene que ser Honey Pero yo siempre le digo, siempre siento que la palabra que más, tal vez siempre, como digamos, como suavecita cariñosa, como te puedo decir Siempre es José, yo siempre le digo, José O sea, siento que es como algo como de cariñito Así que siento que... José dice que cariñito No, porque, vea, José es una cosa... Cambia el acento, el acento cambia Exacto Es como que usted le diga a Nelson Usted se llama... Nelson... Nelson... ¿Qué te dice? Claro, yo hago un poco de cariñito decirle... Nelson de un solo... A Nelsito, mire... Voy a decirle a Chepi Ajá, no, tal vez... Chepi, yo siempre le digo... Yo creo que es más cariñoso eso que el hijo A ver... Yo siempre le digo, José, tal cosa... O, mire, pues, José... O José, pero a veces él no me hace caso... Entonces, a ti, pues, no haga yo muevo las cosas... Porque como él no me hace caso... Chepi... Yo siento... Dicen en TikTok... Dicen en TikTok que si... Que se acostumbraba a tu pareja a decirle... Mi amor, ya cuando le decís el nombre... Ya lo sienten ofensivo... Ya sienten como que... Está brava... O sea, sí, ¿verdad? Está brava... Es que yo siento que... Que le pasa algo... Yo siento que el... El no decirle mi amor a alguien... No te define para que no seas cariñosa... Depende, como hay relación que se acostumbra a decir... Porque ahí está, por ejemplo... Ahí está, yo veo a la Isa con Samuel... Y a Samuel no le dice a la Isa... Mi amor... Pero le dice vieja... Exacto... Pero a eso voy... También Chepi te dice vieja... Pero... La Griselda es así como... Mi vieja... La Griselda es así como mi hermana... La Julia... La Julia no le gustaba eso de que la agarran de la mano... Ella decía... A mí no me gustan esas cosas... Ella no le gustaban que esas cosas de... Y la Griselda también... Con el novio casi que no le gustaba eso... De que la arregla de la mano... Era bien poca para eso... Igual que la Julia... Yo la entendía porque... La Julia no le gustaban esas cosas... Que la tomen de la mano... Cosas así... No era como melosa... Pero es ahí el detalle... Es ahí el detalle... Es ahí el detalle... Ella... No tiene por qué renegar ahora... Que el hombre sea así de simple... Porque usted lo acostumbró así... Porque si usted no... Ni de novia... Le gustaba que la sacara de la mano... Es la hora de... Ya hombre... Mucho menos que la sacara... Ya... Usted no puede decir... Tu chica... Chepe no me saca a ningún lado... Porque usted lo acostumbró así... Pero es que no le digo yo... Sáqueme de la mano y lléveme... No... Es que es muy distinto... Que el sacarme a una parte... Y no... No... Porque me tiene que llevar de la mano... No... Pero es que mira pues... No... Es costumbre... Es costumbre que tienen... Porque... Si... Si cuando recién se acompañaron... Nunca volvieron a salir juntos... Ya... Si no que ya vos te quedaste en la casa... Y él salía... Se acostumbraron a... Verdad... Ajá... No es como que recién acompañados... Y todavía salían juntos... Antes de acompañarse... No... O sea... No... Porque así sí pasaba... Cuando el novio mamita... Todo... El que no acuerdos se puede tomar... El que no acuerdos se termina en Kenny... El que no acuerdos se termina en Kenny... El que no acuerdos se termina en Kenny... El que no entiende... Exacto... Cuando la vean la relación bien puesta... Como tiene que ser... De novio... De novio... De novio... Siempre... Siempre... Siempre va a ser todo amor... Todo... Todito... 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 Si... 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 No puede ser una relación perfecta... Porque si no, no sirve... Siempre hay problemas... Se va a ser como aburrida... Que sabe... Si... Que rutina... No hay una rutina de pelear... Dijo la Briana... Si... 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 Y si se enoja... De aquí para arriba... Ajá... Y si se enoja... De aquí para arriba... De aquí para abajo... No... Si... Si... Es que... Es que es cierto... O sea... Una relación no sirve sólo... Sólo el amor y cariño... El palagoso... Sino que también hay... Puntitos de que a uno no le gustan... Sí... Tanto como a uno... Tanto como a su pareja... Y los habla... Ajá... Y a veces el hablar... Lleva pleitos a esto... A lo otro... Tal vez empiezan pacíficamente... Terminan ya... Golpe uno... Golpe otro... Ajá... Porque la cinti tiene experiencia... Porque... Por su hogar que tuvo... Lo más bonito... Lo más rico todavía... Es el reconcilio... Es lo bonito pelear... Sí... Es la mejor pelear... Tiene razón... Yo como mejor termino peleado... No me reconcilio... Los dos son los caracteres iguales... Uno que se toma... Se topa uno peor que el otro... O cuando los dos caracteres son iguales... Porque... Al menos... Yo esta voy a mis clases de manejo... Que... Será que me puede dar... Ve... 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 Y bien limpio... Dice que... ¿Pero? Para matras... Alombrada... Para allá... Yo vi que así... Liso... No sé... Yo creo que estaba revolcando... Miren cómo va... ¿Limpieste bien? Chepe vaya a cambiar este cambio... ¿Y nos va a decir... A la gente... ¿Así...? Lo peor es a veces... Cuando uno se topa con... Con una persona de carácter más fuerte... O uno es el... El del carácter fuerte... es bien difícil porque siempre uno la riega cuando tiene el carácter fuerte siempre uno la riega y es como 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 que te metes en la terquedad de que no es que él me tiene que rogar o cosas así y fíjate que uno enojado porque sea un enojado dice hasta lo que tiene lo que tiene guardado en lo más profundo del corazón y ya después cuando uno ya se contenta de forma de la releva y ya ha dañado a la otra persona y apoya para que porque ya con eso como que se va acumulando cada una relación también tiene que haber un límite de soportar soportabilidad y por ejemplo y siento que más entre las parejas cuando sí porque ya no porque noviazgo siento que de novio siempre el hombre el hombre trata la manera de que de ponerle una imagen diferente cuando no está acompañado pues porque sienten de que cuando no está con ellos ya uno les pertenece porque eso es la casa y a vos no te falta nadie y con eso suficiente pero siento yo de que cuando ya va dañando y va dañando y uno va resacando todo cada cosa la misma cosa cada vez que no pelea ya para que para que ella no tiene futuro a ver un límite de soportar soportabilidad porque si vos caes en el punto de que pelean tienen discusiones fuertes a veces hasta golpes o a decirse palabras ofensivas tiene que haber un límite en ese aspecto porque ya se vuelve rutina se vuelve rutina y en cada pleito y en cada pleito y se vuelve como normalidad ya después en una relación que ya que le digan que él aunque suele es sencilla que le digan pasmado a uno ya una gran falta de respeto porque ya no lo bajan de pasmado a uno ya no lo es en la palabra más pequeña que pueden encontrar ajá y hoy que te que tengo que te peguen imagínate yo siento que es como en relación yo no yo sí no lo sé si no lo es que yo te quiero pero te pego yo te quiero más y agarra la cacerolazo pero como en relación así porque fíjate que yo me acuerdo nosotros cuando íbamos a la escuela a la par vivía una pareja de que si la penqueaba y cuando nosotros estamos en clase la maritaba unos grandes gritos y todas las sueños me acuerdo que está dejado de dar la clase porque todos hay la tela de la clave por el machismo